El día de hoy vamos a estar viendo uno de los más recientes modelos de una compañía llamada Eggart. Esta compañía fue creada por un actor que quería regalarle un reloj a su papá, pero que no encontraba el reloj perfecto, así que dijo, bueno, ¿por qué no creamos uno nosotros? Este se llama el modelo Icon, es un reloj que se vende por poco más de 400 dólares, así que vamos a ver qué obtienes por tu dinero. Primero tenemos este estuche con una textura de cuero imitación, con este logo de Eggart en relieve, una caja bastante básica, pero bonita. En la parte de adentro empezamos con un poco de información con respecto al reloj, tenemos algunas imágenes, parte de la historia de esta compañía, y también tenemos una correa extra que es incluida en este paquete, es una correa de caucho, la verdad es que no hay mucho que mostrar aquí, pero vamos, sin embargo, a sacarlo de su empaque plástico. Aquí podemos ver que tiene un acabado con el logotipo de dos espadas de Eggart, que les voy a mostrar también a continuación, está presente en la caja de este reloj, que probablemente es lo que más me gusta de la caja que trae este reloj. Por fuera de eso tenemos lo que parece ser un bucle grabado, a ver, sí, efectivamente, un bucle grabado con el Eggart aquí, así que sí, siempre es bueno el que traiga correas extra, especialmente considerando el hecho de que este reloj tiene correas integradas, así que no vas simplemente a poder ponerle cualquier correa que quieras, vas a tener que comprar las correas directamente de Eggart. Ahora, seguimos con la reseña y vamos a la pieza central, que es obviamente el reloj como tal. Como pueden ver, yo ya les saqué algunos links para ajustarlo a mi tamaño de muñeca. Vamos a cerrar esta caja y vamos a ver el reloj en un poco más de detalle. Ahora, miren, lo primero que van a notar con este reloj es que el estilo de la caja es bastante, bastante raro, raro. No he visto muchos relojes con esta forma de cristal. Este es un cristal de zafiro y es un cristal que es bastante complejo de producir, porque tiene obviamente las curvas no solo a los lados, no solo de forma horizontal, sino también de forma vertical. Y eso es lo que hace que esto tenga una apariencia tan diferente. Parece la clase de reloj que utilizaría un alienígena. Parece el rostro de un alienígena. Muy, muy interesante cómo han diseñado este cristal. Y como dije, definitivamente algo que no es barato de producir. No es lo mismo que simplemente tomar un cristal cualquiera y ponerlo en tu reloj. Ahora, en el rostro tenemos un rostro relativamente simple, aun cuando esto tiene, obviamente como pueden ver allí, pues la luna y el sol, unas estrellas también para mostrar qué hora es. Pero digo que es relativamente simple porque el rostro como tal es una pieza de plástico. Tiene una parte en relieve con una textura y después el otro lado simplemente plástico plano. Tenemos el logotipo de Eckert aplicado con un acabado. No estoy seguro si es cromado o si es plástico pintado, pero se ve como cromo, se ve como un logotipo aplicado, cromado, así que se ve bastante bien. Y como dije, lo que más me gusta de la presentación de la estética de esta compañía es ese logotipo con las dos espadas. Pienso que es un logotipo muy, muy atractivo y pienso que va muy bien con el estilo de relojes que están haciendo. Porque ten en cuenta que esto es un reloj bastante grande. Esto es un reloj de 42 milímetros, pero es bastante pesado, bastante grueso. No estoy seguro exactamente cuál es el grosor, pero créanme que es un reloj pesado. Tienen aquí en toda la caja un acabado altamente pulido, casi un pulido espejo. También tenemos dos huecos taladrados a los lados para poder sacar el brazalete rápidamente. Tenemos la corona grabada con el logotipo de Eckert. Y por cierto, la corona también es una de esas coronas estilo tuerca. Que ustedes si han visto mis reseñas previas, por ejemplo, del D1 Milano Atlas, saben que este estilo de coronas no me gusta en absoluto porque son sumamente difíciles de accionar. Y pues esto no es diferente. Esto también es una corona bastante difícil de accionar. Tienes que verdaderamente agarrarla en el punto indicado para poder ajustar la hora. Y sí, no es exactamente la experiencia más cómoda, pero se ve bastante bien con el estilo de la caja, así que no me puedo quejar mucho. Ahora, una de las cosas que va a ser obviamente una de las piezas centrales de este reloj es el movimiento automático con ese corazón abierto, esa apertura para poder ver el círculo, el balance wheel. Obviamente esto es algo que a algunos no les gusta. A mí personalmente no soy un fanático de este estilo de relojes. O sea, yo personalmente no compraría un reloj con un corazón abierto a menos de que el diseño verdaderamente me pareciera bueno. En este caso pienso que la forma en la que han hecho este diseño a primera vista pudiera resultar un poco difícil de entender por qué, más allá obviamente de las limitaciones del movimiento, porque obviamente no puedes con mucha facilidad cambiar dónde está posicionado el balance wheel en un movimiento, especialmente cuando estamos hablando de movimientos como el que utiliza este reloj que es el 802S7 con algunas modificaciones que asumo son modificaciones para poner la luna y el sol. Pero sí, o sea, ese tipo de cosas serían muy costosas de hacer. Así que quizás hubiera sido mucho más bonito, mucho más atractivo el que tuviera simetría en la posición de estos tres círculos. Por ejemplo, tener uno a la izquierda, uno a la derecha y el corazón abierto en todo el centro encima del 6. Pero creo que la verdad es que funciona. Y la razón por la que pienso que funciona de esta forma es porque le han quitado la simetría al rostro de este reloj por medio de agregar esa parte texturizada en el rostro. Y debido a que le pusieron esa parte texturizada en el rostro, pienso que el hecho de que esto no sea simétrico no hace que el rostro pierda el balance. Pienso que más bien le da una forma interesante no solo a la caja y al cristal, sino también al rostro del reloj en el que no estás seguro de dónde deberías estar viendo este reloj. Si va así, si va así, si va así. Lo único que te indica efectivamente cómo está posicionado es el logotipo, pero más allá de eso, pues el rostro como tal se presta a la interpretación. Ahora, tenemos este bisel bastante grande aquí y el bisel tiene una textura, un acabado matizado y tiene este relieve aquí que me gusta muchísimo. Muy, muy bonito esta curva aquí y pueden ver, se hace más ancho en la parte de abajo. Muy, muy atractivo cómo han hecho ese recorte en ambos lados. Verdaderamente creo que, desde el punto de vista del acabado de la caja, esto es lo mejor que hicieron. Porque primero, obviamente, esto no es fácil de producir, especialmente ten en cuenta que esto es un reloj de 400 dólares, así que no se puede esperar todo. Y pienso que por el precio, la verdad es que el paquete que están ofreciendo aquí es bastante, bastante interesante. Tenemos, obviamente, esas manillas cromadas. La luminosidad en este reloj es prácticamente no existente, así que no esperen tener luminosidad en este reloj. Tenemos, obviamente, estos tornillos en las esquinas, muy parecido a relojes de Odemars Piguet, IWC, etc. También tenemos, como les dije, este brazalete integrado. Y aquí es donde pienso que este reloj sigue impresionando. Porque, como les dije, estamos viendo muchas cosas interesantes en el rostro, en la caja, en la calidad de construcción. Es un reloj que se siente muy sólido. Así que quizás hubiéramos esperado que el brazalete fuera el punto negativo, fuera el punto débil, pero no pienso que ese sea el caso en absoluto y les voy a explicar por qué. Si nosotros vemos este brazalete, primero vamos a notar que es un brazalete de tres piezas. Entonces, cada link tiene la pieza central, que va de un lado a otro, y después tiene estas dos piezas también. Es un brazalete muy, muy bonito, con unos pins. No tiene tornillos en los pins, son simplemente pins de presión. Y si no me equivoco, tiene un collarín. Si no me equivoco, fue un poco difícil cambiar estos links. Inclusive, creo que todavía tengo la marca, miren, todavía tengo la marca donde me clavé, me clavé la herramienta para poder sacar los links en medio del proceso de tratar de sacar algunos, porque son bastante, bastante difíciles de sacar. Pero es entendible porque es un brazalete bastante rígido. No hay mucho movimiento en absoluto, como pueden ver. O sea, esos son los límites de movimiento que tiene. Esto no significa que sea un reloj incómodo en absoluto, ya que pienso que se ajusta muy bien a la muñeca, por una razón que... Al primer momento en el que saqué este reloj de la caja, no me gustó en absoluto. Y es el hecho de que, miren, esto es lo más que puedo cerrar los brazaletes. ¿Ok? No puedo empujarlo más de aquí sin arriesgar romper estos primeros links y la conexión, y efectivamente estaría rompiendo este brazalete. Así que esto es lo más que va a cerrar. Ahora, lo primero que pensé es que este reloj sería solamente rígido e incómodo, porque obviamente una de las primeras cosas que buscamos en brazaletes, especialmente brazaletes integrados, es que tengan buena fluidez. Y este reloj, pues, tiene pésima, pésima fluidez, sumamente rígido. Sin embargo, el hecho de que hayan hecho un semicírculo tan pronunciado con ese brazalete y el primer link que efectivamente no se puede mover prácticamente en absoluto, eso significa que esto se contornea a tu muñeca de una forma que personalmente no recuerdo haber experimentado en otro reloj. Obviamente, si fuera el caso que tú tuvieras una muñeca muy grande o muy pequeña, allí es donde puedo asumir que esto sería un problema, pero en el caso mío que tengo muñecas de 7 pulgadas y cuarto, pienso que este tamaño es perfecto, porque miren, me pongo el reloj, cierro el mecanismo de Butterfly que tiene el Clash de Marisposa que tiene aquí con el logo grabado de Edgar y también tiene el mecanismo para poder abrirlo con esos botones a los lados, pero efectivamente cierro ese mecanismo y miren el contorno tan preciso, tan certero que se hace en mi muñeca con este reloj. Es un reloj sumamente, sumamente cómodo de utilizarlo y eso fue una de las cosas que más me impresionó, porque efectivamente, a primera vista pensarías que sería todo lo contrario, pero una vez más, repito, repito, en muñecas muy grandes o muy pequeñas, quizás esto sea un problema, pero en el caso mío es perfecto, o sea, este reloj me queda como un guante verdaderamente y el brazalete es muy muy bonito. Miren cómo juega con la luz, un acabado matizado también, pero que tiene una textura radial, yo diría, miren, si nosotros vemos este brazalete, obviamente es un acabado matizado, pero pareciera que lo hicieron, pareciera que lo hicieron de forma circular y por eso tiene ese brillo tan pronunciado y que me parece tan bonito. En la parte de atrás del reloj tenemos este diseño, diseño muy atractivo, podemos ver muchos detalles, muchas cosas que observar aquí y está impreso, tiene algo de textura, no mucho, pero sí, definitivamente un reloj muy interesante. Ahora miren, si a ustedes les gusta la apariencia de este reloj, si les gusta el estilo, personalmente creo que esto es una excelente, alternativa, por poco más de 400 dólares, están recibiendo un reloj muy bien construido, un reloj muy muy atractivo, por lo menos a mi parecer, un reloj sumamente cómodo y un reloj que tiene algunas características que típicamente por este precio no solemos ver, así que sí, definitivamente si les gusta el diseño, puedo recomendar este reloj sin ningún problema. Espero que les haya gustado la reseña, mi gente, hasta la próxima, paz.